hola hola qué tal amigos saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno en esta ocasión el motivo de este vídeo es para pasarles este unos códigos de que salieron de dead by daylight y bueno algunos son nuevos y algunos son códigos de unos amuletos que ya habían salido en ocasiones anteriores pero que volvieron a sacarlos los códigos para poder volver a canjear unos este son para para este la bandera la bandera de colores la pride y bueno para esa bandera que van a poder ver para poder verla y van a poder verla con su código lo voy a poner aquí para que lo puedan cambiar igual también nuevos como por ejemplo el casco de fort honor y bueno pues todos ahí los códigos que han salido al espiral de sao también igual lo voy a poner aquí el código para que pueden canjearlo por ese amuleto y bueno son son amuletos les digo algunos nuevos algunos otros que ya habían salido por ejemplo el de la maquinita arcade también la maquinita arcade este es la buena vamos a poder este canjear el código y la mayoría son este creo que son como dos códigos para que tienen caducidad hasta finales de año y de aquí a finales de año ya lo van a poder este antes de fin de año bueno lo pueden cambiar porque si no lo cambian hasta esa fecha digamos hasta diciembre 30 31 de diciembre este si no lo cambian antes especial el código ya caduca ahora también este los códigos nuevos por ejemplo el casco de fort honor este ese no he checado muy bien este está cuando pero bueno ahorita todavía está vigente y ahorita ahorita checo bien si tiene alguna alguna vigencia bueno pues ahí se los pongo ahorita aquí por aquí en alguna imagen o por aquí o por ahí bueno ahorita lo pongo pongo las imágenes ahí con los códigos para que puedan descargarlo para que puedan ya seas de playstation ya seas de pc o ya seas de xbox puedas canjear tu código y bueno pues tengas tu amuleto ahí para tu personaje favorito y bueno pues comenzamos a ver lo de los códigos bueno amigos aquí el primer código que vemos sprite si lo vamos a escribir para esta bandera de colores obviamente representando ahí el orgullo gay y bueno pues la bandera ahí está y bueno vamos a pasar al siguiente código bueno amigos en este siguiente código vamos a escribir la palabra insert coin todo junto espacio para poder obtener la maquinita arcade bueno amigos con el motivo de la cooperación entre fort honor y dead by daylight y bueno pues entre estos dos juegos salió también un pequeño amuleto que es este este casco de fort honor y bueno pues como pueden ver aquí el código igual es fort honor así tal cual lo van a escribir sin espacios y para obtener este pequeño espiral con referencia a las películas de saw lo que tenemos que escribir es el código life or die que se escribe totalmente así sin espacios life or die y para obtener este pequeño espiral con referencia a las películas de saw ya saben para aquellos que ocupan a la cerdita sin duda alguna este amuleto se va a ver bastante bien colgado ahí en su ganchillo y en su bueno amigos aquí terminamos este video espero que les haya gustado ya saben los invito a suscribirse a dejar su like su comentario este gracias por todo espero que les haya gustado este video que les sirvan los amuletos bueno que les sirven para adornar sus ganchos o para adornar a los sobrevivientes ahí los lleven colgados en la cintura y próximamente ya saben cuando salgan más códigos yo se los estaré compartiendo cuando salga algún código de algún regalo no sé de fortnite o algo así si tengo la oportunidad de compartírselos con mucho gusto se los estaré compartiendo ya saben sigan al canal para más contenido que estaré subiendo por ahí de algunos juegos no sé de algunos unboxing gracias por todo y hasta luego y